Día a día se registra un avance significativo en los trabajos de remodelación del mercado de Atuntaki. El trabajo que se está desarrollando en el mercado avanza a buen ritmo, todo lo que son las obras exteriores del componente de veredas, accesos, está prácticamente en un 90% más o menos. Luego de esto se está trabajando en la parte de lo que es la sección de frutas, en la parte superior, en la calle Salinas y avenida Leoro Franco. Ahí tenemos un trabajo todavía que tiene que concluirse, estamos haciéndole la parte que es cubierta para poder albergar sitios para la sección de frutas. Al momento se logró reubicar a los comerciantes en determinados sectores intervenidos, con el fin de no afectar sus puestos. En la parte baja donde teníamos un parqueadero, ahí estuvieron funcionando, este también está siendo acomodado, por lo tanto, ciertas molestias se han existido, pero pienso que de acuerdo a lo que es la obra son pequeñas molestias que se ha tenido que cursar. Sin duda, una obra conlleva malestar, por lo que el alcalde solicita paciencia a la ciudadanía, considerando que las molestias de hoy se constituyen en las mejoras del mañana. Sí se han dado molestias en todas las áreas circundantes del mercado, pero la ciudadanía ha tenido esa sensibilidad también de comprender que es por poco tiempo y que son necesarias para poder tener mejores servicios. La remodelación del mercado se constituye en un proyecto ambicioso que brindará comodidad y posibilitará mejorar la imagen del principal centro de acopio y distribución con el que cuenta el cantón. Desde Atuntaki, con cámaras de Alex Godoy, Sofía Vega, Prisma Informativo.